Cambio Radical Cambio Radical Con Facundo, Castillo, Cisneros, Hechos, No Palabras Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical Y tres heridos dejó motín que se presentó en la estación de policía del municipio de Arauca Las personas detenidas ya no se aguantan el hacinamiento que se viene presentando en los calabozos de la estación policial Las personas que permanecen detenidas en la estación de policía de Arauca El fin de semana realizaron un motín por el hacinamiento que se está presentando dentro de estos centros de reclusión transitorios en la capital araucana Bueno, unas personas que se encuentran ahí privadas de la libertad Son personas que han dejado a disposición los policías por diferentes causas y motivos En total hay 46 personas que se encuentran en esas instalaciones Hay un hacinamiento total, así están otras estaciones de policía que es el departamento Los cuales se requiere urgente hacer el desplazamiento para la cárcel de Arauca, el centro provincial y carcelario Y en esas coordinaciones pues hay personas que dentro de estos lugares son bastante inconformes por el hacinamiento Pero las que están también por consumo de estupacientes y tráfico Entonces se alteran, están bastante inquietos por estar privados de la libertad Y ahí se forman situaciones que afortunadamente se pudieron controlar de forma adecuada Según el alto oficial, los internos alcanzaron a herirse con unas baldosas que se habían dañado Sí, algunos de ellos en su estado ya de crisis trataron de dañar unas paredes Y con las baldosas se hicieron algunas lesiones en sus brazos y piernas La Policía Nacional de Arauca coordinó con el INPE para trasladar algunos recursos al centro carcelario Se logró en coordinación con el establecimiento carcelario hacer la remisión de unos internos para la cárcel Estas personas que estaban capturadas entonces ya se logró un acuerdo Precisamente con la intervención de Defensoría y la Personería Municipal Donde se tiene que ir descongestionando todo es de que las estaciones de policía De acuerdo a la normatividad existente pues no debemos de tener personas capturadas En ninguna estación de policía debemos de tener centros transitorios de personas capturadas De esa disposición de autoridad competente Pero por la misma problemática a nivel nacional pues estamos cumpliendo esa función Y se presentan algunos inconvenientes que están siendo solucionados pues progresivamente Por la coordinación de las autoridades especialmente por el Ministerio Público Los reclusos quemaron una colchoneta y una sábana Para llamar la atención de los uniformados de la estación de policía de Arauca